Primero con mucha bronca, igual era una jugada límite, tenía que cortar, estaba en mano a mano, podía haber terminado un gol, pero por suerte nos convirtió en un gol, entonces valió la pena la roja, pero con mucha bronca porque iba muy poco, iban 17 minutos, creo que lo estábamos pasando por arriba a envigado, atacamos por todos lados, derramos mucho gol y iban 17 minutos, creo que con 11 fuimos muy superior y después de la pulsión creo que ellos tomaron la iniciativa por tener el hombre de más. Bueno, cuando saliste el profe, ¿qué fue lo primero que te dijo a ti? ¿Cómo te focalizaste para poder salir después de un partido, como dices, que estaba ya por encima de América después envigado? No, que esté tranquilo, que son cosas de juego, obviamente uno con la cantidad de partidos ya sabe, son cosas de juego, circunstancias, las jugadas son muy rápidas y bueno, tuve que terminar cortando y nada más, pero total apoyo del cuerpo técnico y de los compañeros.